¿Y le disparaste con los hijos, no? A los dos, los dos me aceptaron en el poco tiempo. Oye, ¿y cuál sería el mensaje de la familia que estaría vestido, no? No quería matarlo. Y fueron las imágenes que dejó uno de los homicidios más macabros que ocurrieron el año pasado en Linares. Un hombre identificado como Jonathan Valdés Morella asesinó a disparos a dos sujetos que transitaban en una moto, por un supuesto ajuste de cuentas. A un año del hecho, esa hipótesis no se pudo comprobar, pero el único responsable fue condenado por el homicidio de ambos sujetos. Lo condenan por dos delitos de homicidio simple, además por el delito de porte ilegal de arma de fuego y también por el delito de receptación, que era la tesis que la Fiscalía sostenía. Durante este martes se conoció el veredicto contra Jonathan Valdés, que se mantenía en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos. Los jueces lo declararon culpable de cuatro delitos, dos homicidios, receptación y porte ilegal de armas. Estamos solicitando por cada uno de los delitos de homicidio una pena de 15 años, dado que le estamos solicitando al tribunal considerar las circunstancias, cómo fue cometido estos dos delitos. Además, se está solicitando penas independientes por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y por el delito de receptación. La Fiscalía solicitaba ciertas agravantes que no fueron acreditadas finalmente en ninguno de los delitos. El próximo sábado 1 de octubre a las 13 horas se conocerá la sentencia para este hombre que acabó con la vida de dos individuos, disparándole cinco veces a cada uno y conmocionando a toda una comuna por la crudeza del hecho.